Educando con Jova, señores, lamentablemente nos quedamos chequeando el nuevo video del Alfa en compañía de Cardi y lamentablemente fue un disparate. Nosotros esperamos que iba a ser algo más producido, más trabajado, con un contenido de música mucho más alegre, más entretenido, bien producido. Aquí, como dicen popularmente, se comieron los mocos. Aquí no hay nada que uno pueda concentrarse y verse, que hay un tema musical con una letra adecuada. Siguen los artistas urbanos haciendo tollo, escribiendo canciones disparatosas, sin sentido. Y lamentablemente es lo que nuestra juventud está consumiendo. Nuestros jóvenes de las calles, de las casas, es el tipo de música que se están escuchando en las radios y en cualquier sitio que uno va. Entonces queremos que estos artistas vayan ya con el tiempo que ellos tienen. Ya no es necesario estar haciendo ese tipo de música sin sentido, sin ningún aporte a la sociedad. Y queremos que ustedes, artistas urbanos, que son los que están dominando ahora mismo las radios y la televisión, los centros, los internets y todas las cosas, hay que mejorar un poquito más y aportar más a la educación, aportar más conocimiento y aportar a que nuestra juventud siga en los principios de la buena música. No importa que sean música urbana, siempre y cuando tengan buenas letras, nosotros mismos los vamos a apoyar y vamos a ir a su concierto y vamos a bailar su música. Pero este tipo de relajo, que da me salami y esto, esto no significa nada, señores. Así que lo sentimos mucho, Alfa, pero lamentablemente no podemos ayudarte o no podemos apoyarte con este tipo de música. Sé que trabajaste mucho, pero lamentablemente los resultados no fueron muy buenos. Educando con Joven.